Bueno, es que tarde tan bonita de primavera. Esta es la Echeveria Secunda Azulita. Mirad cómo está. Pero tiene muchas hojitas secas. Y quiero limpiarla. La voy a limpiar y luego la voy a volver a poner porque me encanta. Me encanta este bol. Es un bol de cocina. Pero me encanta aquí. Este aquí. Así que... Bueno, le voy a quitar esta tierra. A ver, vamos a empezar así. Por aquí. Por aquí tiene un montón de hojitas. Y tiene hormigas. No hay hormigas ya por todos. Voy a limpiarla. Buenas tardes, amiguitas. Ya qué hermosura de planta. Está preciosa. Solo... Bueno, pues que tiene ya... La tierra mira cómo está seca. Las hojitas de abajo muy secas. Y aprovecho para verla, aunque está sana, muy sana. Le voy a quitar también la varita floral. Aprovechamos para limpiarla, para mirarla. Pero ya digo que está muy, muy sana. Ya tiene... Varios hijuelos. A ver, voy a sacar por aquí. Toda esta tierra que ya está muerta. Es tierra ya que no tiene ningún nutriente. Que está aquí bastante tiempo. Y bueno, necesitaba un... Un cambio. Un cambio. Renovar... Renovar... Renovar su tierra. Está muy sanita. Le voy a cortar un poco las... Las raíces. Está muy sanita. Pero como está empezando ya la calor. De hecho, mucha calor. Mucha. Pues... Empiezan a haber hormigas. Ya he visto en varias las hormigas y... Cuando se empiezan a ver las hormigas. Detrás viene la cochinilla. Entonces prefiero tenerlas limpias. Que no tengan... Hojitas secas. Esta es tan preciosa. Mira. Por aquí le viene... Un hijuelo. Buenas tardes. Que no he dicho nada. Yo siempre voy con prisas. Corriendo, corriendo, corriendo. No sé. Si a todo el mundo le pasa igual. Siempre voy... Siempre voy... Corriendo... Dándome prisa para una cosa. Otra. Aquí empieza ya a ser muchísima calor. Hoy es un día... No sé. Pero estaremos rondando los 26. 26. Y estamos hoy... Creo que es a 14 de abril. 14 o 15. No recuerdo muy bien. A ver. 12. 13. 14. 15. A 15 de abril. Y ya tenemos estas calores. Nos podemos preparar para el verano. Que va a ser un verano... Un verano duro. Se ve el polvo por ahí. Y no hace ahí de hoy. Y no hace nada de viento. No hace nada de viento, perdón. Hace... Como un ratito les he puesto toda... A este lado de aquí no. Al otro lado de la terraza. Les he puesto agua. Y ahora las vuelvo a plantar. En su mismo macetero. En su mismo macetero. Pero ya limpitas. Con tierra fuerte. El tirisá. Y esto se lo voy a quitar también. El verano pasado ya pasamos un verano bastante, bastante duro. Yo tuve bastantes problemas de cochinilla. Y este verano, bueno... Me estoy preparando. Muchas, muchas de mis plantas las estoy cambiando. Cambiándole la tierra, limpiándolas. Ya veremos, a ver. Yo sé... Que hay mucha gente que cuando llega el invierno es su peor temporada. Por las heladas. La nieve. Pero no es mi caso. Aquí no hace nada de frío. Pero cuando llega la calor... Bueno... Cuando llega la calor... Es cuando... A nosotros... En esta parte de España... Bueno... Al menos... Aquí... En... Donde yo vivo. En el Mediterráneo. Es cuando... Bueno... Pues nos afectan mucho las plantas. Esperemos que este verano... No nos ataquen mucho los animalitos. Y lo mejor para eso es pues tenerlas... Bueno... Pues limpias. Que no tengan hojitas secas. Que sus raíces estén sanitas, fuertes. Y darlas que no tengan... Ninguna plaga. Bueno... Yo ya llevo varios días... Yo ya llevo varios días... Pues eso... Cada día... Cada día... Una o dos... Una o dos... Voy mirando... Quitándole... La tierra que tiene vieja... La tierra que tiene vieja... Limpiando... Sus hojas... Y ya veremos a ver qué pasa... Cuando llegue el verano... Mirad qué bonita está... A ver si se ve... Mirad por dónde sale uno... Bueno... Y las voy a colocar... Aquí... Donde mismo las tenía... Le voy a poner esta tierra... Esta es tierra... No es la misma que tenía... Un poquito de humo de lombriz... Y... Se me ha ido la mano... Tierra de diatomeas... Porque uno de los problemas... Que yo tengo aquí... Son las hormigas... Las hormiguitas... Las benditas hormigas... Y ahora le vamos a poner... Un poquito de alcohol... Y a volver a colocarla... Esta es la que tenía... Lijuelo... Mirad... Mirad... Esta tiene dos cabezas... A ver... Así... Y esta... Tiene una... Mirad qué grande... ¿Cuál podría poner esta...? Pero no... La voy a dejar como estaba... Ahí... Y así de bonita ha quedado... Ya con su tierra nueva... Raíces limpias... Hojitas... Quitadas... Y... Preciosa... Nos vemos amigas... Adiós... Adiós...